14 días de operada. Yari ya se incorporó a trabajar y está feliz y además le vimos una figura tan bonita, una figura tan espectacular que dijimos, Yari, nos tienes que dar el testimonio. Y ella, por supuesto, con mucha amabilidad accedió. Cuéntame, Yari, ¿cómo te ha ido en estos 14 días? Me ha ido muy bien. El primer día sí me sentí un poquito mal, pero es normal. Ya después del segundo día, todo perfecto. Nada de desvelo por la noche. Dormí todas mis noches placenteramente. Todo bien. Nada de perder el apetito. Nada de dolor de estar. Llora que te llora. No, yo no pasé por eso. Ya te digo, dormí todas mis noches perfectamente bien. No le di trabajo a nadie. No le he dado trabajo a nadie. Ya estoy trabajando. Desde como a los 10 días empecé a trabajar. Todo perfecto. Ven acá. Y toda esa mecánica que muchas pacientes les tienen miedo hacerse el fat transfer y dejan perder esa grasa porque tienen miedo de que, Ay, no me puedo sentar. Ay, ¿cómo voy a hacer? Ay, ¿cómo me duele? Cuéntame del fat transfer. Perfecto. Ya, los primeros días no podía tanto agacharme, ¿no? Pero ya, para abajo, para arriba. Ya me siento con mi calcito aquí debajo de los muslos y todo perfecto. Sí, porque el problema es que lo que no se puede apoyar son los glúteos. Pero nosotros tenemos en venta aquí unos calcitos que son unas almohaditas cuadradas que se ponen aquí en esta zona de los muslos para que los glúteos te queden al aire. O sea, no los apoyes ahí. Porque si te has puesto grasa, si has hecho esa inversión, no es lógico que te aplasten los glúteos y entonces esa grasa que todavía no se ha fijado, pues pierde la forma. Pero por lo demás, todo perfecto. Miren qué figura. Miren qué bien ha quedado. Así que no pierdas la oportunidad de estar como ella, de estar como Yari, de sentirse bien. Vas a estar pocos días de reposo. Además, lo importante es que camines. Lo importante es que tomes mucha agua. Lo importante es que sigas todas las instrucciones que te da el doctor en primer día y que te dan las enfermeras aquí. Y vas a estar a los 15 días así. Así que estás a solo una llamadita de lograr tu sueño. Ya marcando el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery.